3, 2, 1, ante los Juegos Artificiales la Pintana 2015 2, 2, 1, ante los Juegos Artificiales la Pintana 2015 2, 2, 1, ante los Juegos Artificiales la Pintana 2015 3, 2, 1, ante los Juegos Artificiales la Pintana 2015 3, 2, 1, ante los Juegos Artificiales la Pintana 2015 3, 1, ante los Juegos Artificiales la Pintana 2015 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.